En la noche inaugural del Festival del Guaso de Olmoé, fue Alison Mandel la encargada de entretenernos y hacernos reír. Aunque rápidamente en redes sociales fue señalada como la imitación pobre de Natalia Valdebenito. Estos comentarios no fueron bien recibidos por la Nata. Las redes sociales siempre critican. Yo espero que a todas les vaya bien. No, pero eso es para puro levantar malas ondas. Y no creo que sea lo que hay que... Ahora hay que trabajar. Y yo creo que ella trabaja duro, así que todo el que trabaje duro merece que le vaya bien. Y las redes sociales siempre van a decir cosas. Es un poco típico escuchar de la gente, sobre todo a través de las redes sociales, las comparaciones con distintos personajes de un mismo rubro. Y claramente esa plataforma se presta para las malas intenciones y faltas de respeto. Pero al parecer las mujeres del stand-up de nuestro país se prestan ropa. ¿Qué te parece que crees que merece ir a Viña, Natalia? Ya lo dije. Creo perfectamente que ella puede ir a cualquier parte porque es lo máximo. De hecho, para esta noche tiene todas sus entras vendidas en el chocolate, en el club chocolate. Sigo vigente su espectáculo, que eso lo demuestra. En la inauguración de su nuevo espectáculo, Natalia Iniclux conversó con nosotros y nos contó lo honrada que se siente de recibir esas palabras de su colega y amiga Natalia Valdebenito. De ella, me emocionan, es lindo, es una ternura porque yo me doy cuenta que la nata me trata de agarrar de la mano y llevarme por todos estos paseos que me parecen fantásticos. Pero lo que me parece más interesante, Natalia, más allá de que nosotros tengamos una amistad que nos una de hace muchos años, me parece que los temas que instala son muy buenos. O sea, el hecho de, más allá de quién va o quién no va a Viña, el hecho de que se hable de que por qué va una sola mujer. Si hay muchas mujeres que están haciendo comedia en este país. Entonces, ese tema que instala me parece muy interesante. Y ese tema que instala la Natalia es la cola de un montón de otros temas que también lo hace. Y a mí me parece que eso es bacán, increíble. O sea, si la nata no hubiese estado en el Festival de Viña y hubiese hecho lo que hizo, hay muchos temas que no se habrían puesto en el tapete este año. También se refirió a la rutina de Alison Mandel, sumándose a las declaraciones de la nata, señalando que le gustó y que es normal que existan similitudes. Al final, somos todas mujeres y hablamos de temas que a nosotras nos interesan. Me parece, o sea, yo ayer de hecho en Twitter revisé, estaba revisando otras cosas porque estaba en el canal de ustedes con el Nacho. Y después como que me rebotó lo de la Alison y me dio pudor. Me dio pudor cómo se habló de ella y de su rutina porque al final uno nunca puede olvidar que más allá de que a ti te guste, te parezca o no. O te consideres que está bien la rutina. Hay mucho trabajo detrás. Entonces ningunear de esa manera a cualquier persona, hombre o mujer, no corresponde. Así es fácil, no corresponde. No es un terreno fácil, primero por ser mujer, segundo porque estamos en un país en donde siempre seremos comparados con otros. Lo importante es que existe una gama de exponentes del stand-up femenino que ofrece un futuro prometedor. ¿Y tú? ¿Quién crees que será la sucesora de Natalia Valdebenito? ¿Será Natalini Klux o Alison Mandel? O chiquiahuayo también pondría yo que es la que se va a subir en el escenario de la quinta mercana. Pero detengámonos primero en Alison Mandel y Natalini Klux. Ahí Natalini Klux. Esto sin jubilar a Natalia Valdebenito que esperamos que tengamos Natalia Valdebenito para mucho rato, por supuesto. Pero Natalini Klux dice algo que me parece interesante, Osvaldo, y hace esa reflexión sobre la poca consideración que tenemos por el trabajo del otro, ¿no? Eso de empezar a decirle al tiro, ay, Natalia Valdebenito, pobre, ay, no sé qué. Sí, sí, y tiene mucho que ver con el estudio que es una mujer la que está sobre el escenario y piensa al tiro que va a ser lo mismo. Claro. Como que, ay, tiene que ser Natalia Valdebenito. Claro. En el caso de Alison Mandel, yo lo he dicho acá, a mí no me gusta Alison Mandel, no me gusta el humor de ella, no me hace reír, pero eso no significa que ella sea mala, ¿no? Es un humor completamente distinto, para mí es un humor que habla, el humor de Alison Mandel es un poquito más superficial, un poquito más de gato, un poquito más de chiste tras otro, ¿no? En el caso de Natalia Valdebenito o Natalia Niklux, ellas son personas que están muy metidas en el cuento del feminismo, si eso está súper claro, pero más de eso, ellas generan una historia completamente de empatía. Genera un humor, creo que un poquito más abajo de la capa que lo hace Alison Mandel, que es más como, es mi ex que me dijo esto, por eso a mí no me gusta tanto el humor de ella, es como con poca profundidad. En el caso de Natalia y Natalia Niklux, que son un humor muy similar, me parece que ellos van un poquito más abajo buscando algo más profundo, algo de raíz en el humor. Y eso es lo que a mí me gusta, que me llama la atención, porque puedo sentir empatía con algo que me da vergüenza. Pero eso lo podemos decir, lo podemos decir tanto de hombres como de mujeres, a mí también hay hombres que me gustan y hombres que no me gustan y no tiene nada que ver con el género. Pero le tenemos una pregunta a nuestras chiquillas en la casa y dice lo siguiente, dice, ¿Quién es la sucesora de Natalia Valdebenito en el humor? Natalia Niklux o Alison Mandel, comenta y te leemos con nuestro hashtag el día de hoy, incluso con cine queremos escuchar las chiquillas, ¿qué es lo que nos dices tú, Natalia Chilent? Yo creo que en cuanto al humor se parece más Natalia con Natalie, o sea, tienen un humor como contingente, aparte del hombre, que son casi tocadas, tienen un humor contingente. En el caso de Alison es un humor quizás como más rosa, de relaciones de pareja. Yo la semana pasada les decía, o sea, por ejemplo, si fuera periodista, Alison Mandel escribían como Politan y Natalia Valdebenito quizás escribían de clínico. O sea, es un humor totalmente distinto, pero no hay que desmerecer lo que está haciendo Alison Mandel. A mí me gustó muchísimo, me reí con ella en el festival de El Paso del Muerto. ¿Qué es lo que importa finalmente? O sea, ella se sube al escenario para hacer reír, para entregar alegría al público, lo logró con alta sintonía. Aparte de eso, yo creo que lo hizo bien como animadora en Minas al Poder y me gustó su personaje en Sin Filtro también, me reí mucho con su personaje en Sin Filtro. Entonces, independiente de que sean diferentes, eso nos significa que una sea mala y que la otra sea buena. O sea, ambas son muy buenas, pero hacen un humor diferente, distinto. Tenemos ya un primer tuit, Nathalie Lelo, también la casi tocaya de Natalia y Nathalie. Vamos con Amaru, dice, mi problema con la Alison es que tiene buenas tallas, pero no tiene gracia para contar los chistes. Intrusos en la red, intrusos con Chile. Interesante lo que dice Amaru, Claudia. ¿Le falta alguna gracia a tú? Igual la semana pasada dijiste que fuiste un poquito más crítica, digamos. Sí, a mí me encanta ella. O sea, me parece una niña muy tierna, pero es lo que te decía anteriormente. Creo que le falta un poquito más de puesta en escena. Como que ella interpreta... Le falta maldad también. Un poquito de maldad. Interpretar mejor lo que está contando. Viste como decíamos Miriam Hernández anteriormente, que casi que... o llora en las canciones cuando las interpreta. Llora, llora, sí. Y cada vez que las interpreta... Bueno, por ahí va mi crítica, que es una crítica yo creo que siempre constructiva para ella. Porque mirarse al espejo, quizás, esas cosas que nos enseñaban Nati, cuando está contando la rutina, cuando está haciendo el humor, para poder darle un poquito más de fuerza. Que creo que es lo que nuestra amiga que nos escribió está viendo. Porque a mí me pasó claramente que la miraba y sí me reía y sí me gustó. No, no, así, ¡guau! ¡Qué alucinante! Pero sí me pareció entretenido, me pareció que hubo un esfuerzo, un trabajo. Pero me da la sensación que va por ahí, que les falta un poquito de maldad, un poquito de gracia. De repente, apropiarse mejor de los guiones puede ser. ¿No sé, Michael? Adolfo, ¿cuál crees tú que debería ser como, lógicamente, la heredera? Que es la pregunta que le estamos haciendo y queremos que ustedes la respondan con nuestros casos del día de hoy, intrusos. Es que ahí yo coincido con la Nati por un tema del fin del humor, del fin del stand-up que hacen. Me parece que es Natali. Ella es la sucesora, ¿cierto? Entonces, tendríamos que verla en el escenario de la Quintar Gara. Claro, tendríamos que verla, que es lo que falta. Pero por las teclas en el humor que tocan, sin duda que tiene que ser ella. Ahora, a mí me pasa otra cosa con la Alison. Yo siento, y lo decía la semana pasada, que no le falta gracia. Yo siento que es la gracia justa que ella pone, que también es parte un poquito de este personaje, como de media pelolais, pero que tampoco es pelolais. Como que mira las pelolais entre la ventana, pero las mira, que está ahí. Entonces, en ese contexto, yo siento que no le falta gracia. Yo, al contrario, a mí me falta más en el libreto, más que en la puesta en escena de ella. A mí me basta y me sobra con lo que entrega Alison sobre el escenario. Creo que en el libreto es donde yo ajustaría un poquito más, pero tiene que ver probablemente con los gustos personales también. Ahora me parece una buena discusión, en el caso de la sucesora, obviamente no estamos jubilando a Natalabel de Benito, pero también me parece un buen tema, la Chiqui Aguayo, ¿no? Que es la chica que va a estar sobre el escenario. Me encanta que nos metamos ahí, que ella va a ser la que se va a subir en el escenario. Porque ella tiene la tarea muy difícil. La tarea de ella es, a ver, tú Natalabel de Benito, le fue bien, a ver, Chiqui, vamos a comer contigo. Y hay una diferencia, yo creo que Chiqui Aguayo se acerca mucho más al humor de Alison Mantel que al humor de Natalabel de Benito. Son totalmente, yo creo que son un poco más guayos. Porque también creo que Chiqui Aguayo es igual que yo cuando hace stand-up. Es bien impaciente. Y Chiqui Aguayo también es de chiste, 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 harto chiste entre medio. También le gusta mucho hablar de hombres y mujeres. Tiene la misma temática. A mí me gusta mucho más Chiqui Aguayo. Voy por ella, de todas maneras. Pero me gusta mucho esto que se está generando. Porque vamos a poder comparar, yo creo que con Chiqui Aguayo, tener un panorama real de cómo va el stand-up femenino. Que yo creo que es el stand-up que la está llevando más que el masculino.